El Tastuán Coyote El Tastuán Coyote Utilizando sus frases y movimientos Pidenle ayuda a sus papás Para que sean bastante creativos Además de enviar su poderosísimo video Hay que enviar también El nombre completo de sus padres El nombre completo del participante Y su edad Para que puedan participar en este concurso Una vez que hayan enviado su video Y esos nombres Hay que también mandar captura de pantalla Que están siguiendo a nuestros patrocinadores Dotum Ensaladas Hamburguesas Finca Escuela de Arte y Emprendimiento Guazú Tere Helado MXTV Y por supuesto Al Tastuán Coyote Esas capturas de pantalla Las van a enviar a mi página oficial Compartan de manera pública La convocatoria oficial Que salió el día sábado Y ya estarán participando Tienen hasta este próximo Miércoles 20 de abril Para poder enviar Su poderosísimo video Imitando al Tastuán El próximo jueves 21 Se publicarán Todos los videos Que fueron seleccionados Y tendrán Hasta el lunes 25 de abril Para recabar La mayor cantidad de likes Y ser uno De los tres primeros lugares Para esta convivencia Del día del niño Por el Tastuán Si fuiste uno De los tres afortunados En ganar Este concurso Nos vemos El próximo 28 de abril Con increíbles sorpresas Y regalos De nuestros patrocinadores Una convivencia Junto al Tastuán Coyote Una comida en totum Ambruguesas y ensaladas Un postre delicioso En finca Escuela de Arte y Emprendimiento Un programa en vivo Con el equipo completo De MXTV Y desde luego Un kit Tastuán Que incluye Muchos premios De los Tastuanes Además de una beca De finca Escuela de Arte y Emprendimiento En el taller De elaboración de máscaras De Tastuán Recuerda siempre pedirle Permiso a tus padres Y que también te ayuden A grabar Tu video más creativo No lo olvides Participa en la dinámica Y sea uno De los tres Primeros lugares ¡AISKA QUEMBA! ¡AISKA QUEMBA! ¡AISKA QUEMBA! ¡AISKA QUEMBA! ¡AISKA QUEMBA! ¡Gracias!